Muy buenas tardes, queridos espectadores. Mi nombre es Jennifer Sons. Bienvenidos a una emisión más de MD News, el mejor noticiero de la mano del mejor medio de comunicación del sector del autotransporte en México. Hoy les presentamos detalles del V Congreso Nacional de Seguridad Vial, organizado por la Asociación Nacional del Transporte Privado. Las cinco ventajas competitivas del SD-114 de Freightliner y no se pierdan nuestro tip de la semana sobre rampas de frenado. Y para comenzar esta emisión, daremos inicio con nuestra sección Ayer, Hoy, Mañana, en la voz de mi compañero Amaury. ¡Vas a Pera! Fue en septiembre de 1991 cuando UPS hizo por primera vez Tierras Mexicanas con el objetivo principal de convertirse en el aliado estratégico de las empresas nacionales para ayudarlas a llegar cada vez más lejos, poniendo en marcha las mejores soluciones enfocadas en favorecer las cadenas de suministro y operaciones de cada uno de sus clientes en beneficio de su rentabilidad. Años más tarde, la llegada del nuevo milenio marcó un antes y un después en diferentes sectores. Los avances de la tecnología le permitieron a la compañía la implementación de soluciones cada vez más innovadoras para contribuir en el progreso de la industria, Mientras que el mundo digital evolucionó a pasos agigantados, creando una nueva forma de hacer negocios gracias al comercio electrónico y permitiendo establecer contacto de manera más fácil e inmediata con sus clientes. Scania y la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional, encargada en alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en el mundo, firmaron un acuerdo para medir el impacto que la capacitación de operadores tiene en la reducción del consumo de combustible, la reducción de emisiones contaminantes y, por ende, en la reducción de costos para el transportista. El objetivo del proyecto conjunto es que, con la ayuda de la tecnología de Scania, que permite tener sus vehículos conectados en todo el país, se puedan obtener datos reales y totalmente confidenciales sobre la operación de vehículos de carga y pasaje bajo distintas condiciones orográficas, climáticas y de conducción. Estos datos serán contrastados con sus equivalentes una vez que los operadores hayan accedido a un programa de capacitación, de manera que se tengan parámetros medidos en cambio y reflejen con gran exactitud lo que una operadora o un operador bien capacitados pueden representar en términos económicos y de reducción de emisiones. Se espera que estos datos estén disponibles en el primer trimestre de 2022. Marco Polo invertirá cerca de 20 millones de dólares para fabricar autobuses de carretera de larga distancia en las instalaciones de Metal Sur en Argentina. Además, continuará aumentando la producción de los modelos urbanos Torino y gradualmente irá sustituyendo las unidades nuevas que llegan desde Brasil para ser construidas en territorio argentino. Argentina será el primer país en el mundo en producir los nuevos autobuses de larga distancia de Marco Polo fuera de Brasil. Se prevé que en diciembre de 2021 se complete la primera fase del proceso de inversiones y la segunda etapa tendrá que finalizar hacia septiembre de 2021. ¿Sabías qué? Del 9 al 11 de diciembre se llevará a cabo la edición número 22 de la Expo Mecánico Automotriz Internacional Pachuca 2021 en su cuarta edición virtual. Con gran éxito se llevó a cabo el V Congreso Nacional de Seguridad Vial organizado por la Asociación Nacional del Transporte Privado. Alex Teysen, presidente de la ANTP, dijo contundentemente que la seguridad salva vidas y es responsabilidad de todos. Por eso uno de los objetivos de la asociación es apoyar la reducción en más del 50% de muertes y lesionados por accidentes viales. En concordancia con el segundo decenio de acciones por la Seguridad Vial 2021-2030 decretado por la Organización de las Naciones Unidas, señaló que continuarán trabajando para incentivar una convivencia armoniosa entre todos los usuarios de las vías del país. Subrayó, además, la participación de las autoridades estatales y federales y agradeció su disposición a trabajar en conjunto para lograr políticas públicas encaminadas al fomento de la seguridad vial. Por su parte, Salomón el NECAVE, director general del Autotransporte Federal, dijo que es de suma importancia mejorar la seguridad vial. Por ello, el compromiso y las acciones deben ser de todos. El gobierno federal asume el reto de continuar impulsando los temas prioritarios para la seguridad vial en conjunto con las cámaras y asociaciones y en general con el sector del autotransporte del país. Señaló que la SCT trabaja para mejorar la seguridad a fin de salvaguardar la vida de los mexicanos. Por ello, se debe trabajar fuertemente en la capacitación de los operadores, en la implementación de nuevas tecnologías en vehículos y en la mejora de la infraestructura. A modo de conclusión, Leonardo Gómez, director general de la ANTP, dijo que el transporte de carga es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. Por ello, debemos convivir de una manera segura, peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas y prestadores de servicios de transporte de pasajeros y de carga. Y Susu Motors de México, líder indiscutible en el segmento Cap Over, con un portafolio de productos integrado por nueve modelos de camión que van de la clase 2 a la clase 8, felicita a la revista Motora Diesel por su 27 aniversario de haberse posicionado como la mejor alternativa de comunicación para la industria del autotransporte en México y por su compromiso de ofrecer información veraz y oportuna y por innovar la comunicación con MD News. Les presentamos las 5 de El camión 114 SD de Frey Liner Número 1 El más robusto El camión 114 SD de Frey Liner está diseñado y construido para satisfacer las necesidades más demandantes en aplicaciones vocacionales y de uso severo. Las configuraciones del camión 114 SD están optimizadas para ofrecer un tren motriz balanceado y un bastidor versátil con opciones de componentes de mayor capacidad para asegurar el mejor desempeño y mayor productividad en los trabajos más rudos. Número 2 Poderoso motor Cuenta con opciones de motorización Detroit D13 Euro 5 que ofrece potencias desde 415 caballos de fuerza 1,550 libras-pie hasta 505 caballos de fuerza 1,845 libras-pie. También se ofrecen niveles de emisión EPA 10 con opciones de motorización Detroit DD8 y DD13 que van desde 330 caballos de fuerza 1,000 libras-pie hasta 505 caballos de fuerza 1,850 libras-pie. La gama de motores disponible cuenta con la tecnología más avanzada, permitiendo máximo rendimiento al tiempo que cuida el medio ambiente. Número 3 Cabina Su cabina es segura, durable, ligera y resistente. Hecha en aluminio reforzado con acero tratado, cumple con las pruebas de impacto para el pilar A, volcaduras e impactos traseros. Cuenta con un parabrisas de 2,500 pulgadas cuadradas de una sola pieza para una visibilidad sobresaliente en el sitio de trabajo. Su tablero está ergonómicamente diseñado con características que asemejan un tablero estilo automotriz, control de instrumentos y equipo adicional personalizable. Fácil de leer con luces LED en instrumentos y controles al alcance del operador. Número 4 Chasis altamente flexible El diseño de chasis simplifica el ensamble para los fabricantes de equipos y carrocerías. El sistema eléctrico Smart Flex de Freiliner ofrece una flexibilidad sin igual al configurar un camión para adaptarse a las instalaciones específicas del chasis y carrocería. El Freiliner 114 SD además ofrece una increíble combinación de durabilidad y comodidad. Número 5 Atributos extraordinarios Es un camión nacido vocacional que incluye una toma de aire de motor con pre-cleaner como equipamiento de línea que ayuda a la vida útil del motor. Cuenta con larguero para aplicaciones severas de grúa y volteo, sistemas de cableado multiplexado y sistema eléctrico Smart Flex que facilita la integración eléctrica de la carrocería. Daimler Trucks North America recibe el premio Super Truck 3. La compañía fue nombrada por la vicepresidenta de los Estados Unidos Kamala Harris como una de las ganadoras del Departamento de Energía de Estados Unidos. Con ello, Daimler tiene como objetivo desarrollar un innovador camión eléctrico de celda de combustible de hidrógeno de clase 8 para aplicaciones regionales y de largo recorrido sin emitir ningún tipo de emisiones. Además, la meta es alcanzar 600 mil. La asociación a largo plazo de Daimler Trucks North America con el Departamento de Energía de Estados Unidos complementa el compromiso de la compañía con el transporte sostenible, seguro y eficiente y la ambición de ofrecer exclusivamente CO2 neutral en los Estados Unidos para 2039. Con Super Truck 3, el objetivo es desarrollar una variedad de tecnologías para desarrollar un camión eléctrico de celda de combustible de hidrógeno que exceda los requisitos de rendimiento, eficiencia y alcance de los camiones pesados de larga distancia, sin comprometer la carga útil. Las fases iniciales del proyecto incluirán modelado, análisis, selección de conceptos y diseño de tecnología. El equipo evaluará varias tecnologías y seleccionará conceptos prometedores para un mayor diseño y análisis antes de construir el camión de demostración y realizar evaluaciones de tecnología en la carretera. Las mejoras necesarias identificadas a partir de estas evaluaciones se integrarán en los sistemas de propulsión y del vehículo para lograr los objetivos de eficiencia y alcance del vehículo. Desde hace más de 126 años, hemos cambiado la historia de la movilidad en el mundo, desarrollando soluciones innovadoras para los retos que nos presenta el futuro, haciendo las distancias más cortas para conectarte con los que más quieres. Somos apasionados por llevarte a tu destino favorito. Somos el reflejo del esfuerzo y trabajo de las personas que día a día se encargan de mantener a México y al mundo en movimiento. Por eso nuestro compromiso es llevarte de la manera más segura y cómoda cualquier destino que elijas, para hacer de cada viaje una nueva experiencia. Juntos abrimos nuevos panoramas para ti y para tu negocio. Somos tu compañero y aliado. Somos más que autobusos. ¿Sabías que? Según datos del Instituto Mexicano del Transporte en 2020, se registraron casi 11.500 accidentes en la red carretera federal. El uso adecuado de una rampa de frenado puede ser la diferencia entre un accidente grave y un pequeño contratiempo. Una rampa de frenado es una franja auxiliar instalada al lado de la carretera que sirve para detener los vehículos que presenten fallas mecánicas de forma segura. El material utilizado para su construcción es gravilla, grava y arena. Su profundidad inicia de 7 a 10 centímetros y se incrementa hasta llegar a un metro. Adicionalmente, se forman montículos para coayudar al proceso de frenado. Adyacente a la rampa de frenado, se encuentra un carril auxiliar que permite el acceso a camiones de remolque para el retiro de los vehículos. Su correcto uso es un factor determinante para evitar accidentes graves y salvaguardar la vida del operador y de los automovilistas a su alrededor. Uno de los puntos más importantes al utilizar una rampa de frenado es estar atentos a los señalamientos instalados en las carreteras. Ellos les darán la información necesaria y los guiarán hasta la rampa para su uso, en caso de emergencia. El objetivo de las rampas de emergencia es prevenir accidentes, pero no olvide que lo más importante es mantener su vehículo en las mejores condiciones. Revise las condiciones físico-mecánicas antes de salir a carretera, porque lo más importante es su seguridad y la de los que lo rodean. Este 2021, Babbelin cumple 155 años de experiencia y confirma que le han permitido liderar el desarrollo y la investigación de nuevos productos que sigan contribuyendo a la protección de los motores. Su fuerte compromiso con la evolución tecnológica lo ha llevado a desarrollar Babbelin Premium Blue One Solution Ken 2, que hoy es la opción perfecta para colaborar con la optimización de los recursos. Cumple con la última especificación tanto de motores a diésel como gasolina y gas. Todo en un solo producto con la inmejorable extensión en los intervalos de drenado. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de MD News, una nueva manera de conocer a la industria del autotransporte. Para hacernos saber sus opiniones, comentarios y temas de interés, pueden escribir al correo de general arroba motoradiesel.com.mx No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Dale click a la campanita para recibir notificaciones. Hasta la próxima. ¡Gracias!